Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo sistema de inscripción de módulos de la Universidad de Talca. El sistema tiene como objetivo facilitar la experiencia de los y las estudiantes al momento de inscribir módulos, entregándoles así un sistema mucho más intuitivo. Este nuevo sistema es compatible con navegadores web, teléfonos celulares y tablets. Contempla también la posibilidad de ingreso de solicitudes de excepción de manera digital en un periodo posterior a la inscripción de módulos, es decir, no solo el día de ingreso por puntaje de prioridad, minimizando así las solicitudes de excepción por papel o correo electrónico, también disminuyendo consecuentemente los errores en el nombre, código o sección al realizar la solicitud. Para ingresar al sistema, es necesario ingresar las credenciales que utilizamos en Educandus. El root, sin puntos, sin guión ni dígito verificador y nuestra contraseña. Módulos obligatorios Estos módulos corresponden a los de nivel más bajo no aprobados que el sistema inscribe de manera automática según lo establecido en el artículo 20 del reglamento del régimen de estudios. No pueden ser eliminados y solo pueden cambiar de sección. Módulos disponibles Estos módulos están a disposición de las y los estudiantes de acuerdo a su plan y a los requisitos que ya tienen cumplidos. Los módulos son detallados por sección, docente y horario, donde cada estudiante puede elegir el que más le acomode. Solicitudes de excepción Estas solicitudes son realizadas para aquellos módulos que tienen el estado de exceso de créditos o tope de horario. Para cursar una solicitud de excepción, es necesario que sea justificada por él o la estudiante. Estas solicitudes son cursadas directamente hacia el director o directora de carrera o escuela, quien puede aprobar o rechazar la solicitud. En el periodo inicial de inscripción de módulos, solo se podrán realizar solicitudes de excepción por exceso de créditos o tope de horario. Luego, en la semana dispuesta en el calendario académico para ingreso de solicitudes, el sistema permitirá ingresar otro tipo de solicitudes. Ver horario Esta sección despliega un horario para imprimir según los módulos inscritos en el sistema, mediante el botón Imprimir. Te invitamos a revisar la fecha en la que te corresponde realizar la inscripción de módulos según puntaje de prioridad. Y recuerda que debes haber realizado la evaluación docente, de lo contrario, deberás ingresar el último día. Las consultas puedes realizarlas en tu dirección de escuela o carrera.